Y una de las ideas era, pues, retomar la experiencia de simplemente sentarse en un café o restaurante y platicar. Es que eso es muy importante. Y, pues, yo aquí tengo un té. No sé si tú tienes algo. Yo también tengo aquí mi agüita con un poquito, una pizquita de limón. Muy bien. Agua caliente. Muy bien. Perfecto. Y también, como estamos hablando todo el día de la pandemia y también de lo que hacemos, no es que... Bueno, preferiría hablar de otras cosas. Claro, claro, claro. Mi trabajo, entonces, pues, digamos, hay muchas cosas que podríamos platicar, pero, pues, una de ellas, pues, no sé. Tú que, pues, tienes una amplia experiencia en distintos ámbitos, ¿qué cambios más notables has notado en las últimas décadas? Pues, sí, sí. Fíjate que para mí el gran cambio tiene que ver con cuestiones que tú estudias muy profundamente, que tiene que ver con las ciencias de la complejidad. Y con esta idea de que lo que está alrededor nuestro está formando parte más íntima de nuestro ser de lo que nos imaginamos, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, el nivel de asomarme a las investigaciones del microbioma, ¿no? Y darme cuenta de que tu genética es una genética compartida con las de las bacterias, ¿no? Que esto me parece fascinante, ¿no? El mestizaje es clave de lo que está pasando en estas últimas décadas. Un mestizaje con la naturaleza que no percibíamos ni concebíamos de esa manera, ¿no? Eso me parece que es así muy interesante. Me acuerdo que Alejandro Frank justamente alguna vez nos comentaba que, dado que en nuestro genoma la expresión de información no tiene más información que la de un pepino, realmente necesitamos de las bacterias, del procesamiento y la metabolización que dan la genética de las bacterias para complementar lo que somos. Entonces, es de alguna manera actualizar lo que decía Ortega y Gasset. Él decía, yo soy yo y mis circunstancias. Ahora estamos hablando de que yo soy yo y mis bacterias. Pero creo que esto se ha llevado todavía aún más lejos. Me parece muy impresionante que en el terreno de la cultura también aparezca este mismo fenómeno. Roger Bartra lo plantea en términos de exocerebro. Y exocerebro quiere decir, digamos que el exocerebro son como las bacterias a nuestra genética. Es la parte de la cultura que nos ayuda a procesar la información a través de redes neuronales que no nada más existen en nuestro cerebro, sino que se extienden fuera. Y el último punto que yo quisiera plantear en este campo es que incluso en términos de literatura, también nos damos cuenta de la necesidad de esto que podríamos llamar una especie de prótesis que resultan ser muy íntimas para sobrevivir y para adaptarnos al entorno. Y recuerdo algo muy interesante que planteaba el novelista Juan José Millás. Juan José Millás tiene una novela en donde habla de cómo tenía un amigo con el que corría todas las aventuras de la infancia. Y al escribir la novela, pues, se encontró años más tarde con su amigo. Volvieron a encontrarse y hablaron del pasaje que tenía que ver con esa novela porque resulta que la experiencia que tenía este amigo es que le contó en alguna ocasión cuando él tenía unos 10 o 11 años que su papá trabajaba en la Interpol. Y entonces se quedó muy asombrado Juan José Millás. Se fue porque realmente el papá trabajaba en una ferretería y entonces le decía su amigo que lo que pasa es que estaba disfrazado de esa manera para hacer sus trabajos de espionaje y estas cuestiones. Y entonces como Juan José Millás va a la ferretería y ve al papá que está despachando clavos y está despachando las cuestiones que se venden en una ferretería. Y entonces se quedaba pensando qué bien disimula que es un agente de la Interpol. Pero lo más interesante al final del día es que cuando se encuentra con su amigo años después, después de que él había escrito esta novela, y le empieza a platicar el amigo que efectivamente él sentía que su padre, para él era muy importante esta idea del padre teniendo una posibilidad mayor que la que ocurría en la vida real. Y ese padre imaginario le daba los mejores consejos que el papá no podía darle. Es decir, en su imaginación se había hecho la prótesis de un padre. Y esa prótesis lo había protegido también psicológicamente. Me parece que ahí estamos hablando de quizás el gran cambio de estos días, como tú me estás planteando, para mí es ver que lo que construimos como ficción y como imaginación, llega un momento en que se vuelve una prótesis que nos nutre tanto como si fuera nuestro padre en ese momento. Es decir, si no tuvimos el padre que necesitábamos, nos lo inventamos. Y curiosamente funciona. Y esto es muy interesante porque entonces nos abre la idea de lo que plantea Yab Yubal Harari. Hacemos ficciones para lidiar con nuestro entorno. Esas ficciones son narrativas, para que no pensemos que las ficciones son nada más mentiras, sino son narrativas, esas narrativas nos ayudan a tener acuerdos con los que podemos enfrentarnos al mundo de maneras distintas. Si nos juntamos en torno a la ficción que se llama una conciencia colectiva, un pueblo determinado, una nación, entonces podemos encontrar recursos para hacer lo que individualmente no podíamos hacer, siempre y cuando la tribu se reconozca como tribu. Y eso es una prótesis, es una ficción, una narración que tiene mucha inteligencia y creo que el problema más claro que tenemos enfrente es qué tipo de ficciones y narraciones nos creamos para este siglo XXI y sobre todo ficciones o narraciones que concuerden con la realidad. Eso es la ciencia. La ciencia tiene que ver con la posibilidad de que se verifique esa narrativa, pero lo que me parece muy importante es que nunca debemos de despreciar el poder de la creatividad y de la imaginación que precisamente abre lo que en ciencia se conoce como nuevos paradigmas. A mí me parece que ese es uno de los grandes cambios que estamos viviendo en estos tiempos. Sí, y tal vez no es que sea algo nuevo en sí, sino que solo ahora nos estamos dando cuenta de ello, o sea, porque las bacterias siempre han estado con nosotros y también pues la cultura, digamos, genéticamente no somos muy diferentes a nuestros ancestros paleolíticos o a neandertales o denisovianos, pero nuestras capacidades cognitivas son mucho más complejas gracias a lo que llama a mi clarca andamiaje cognitivo, de Cognitive Scaffolding, y pues esta teoría que también tiene Andy Clark con David Chalmers de la mente extendida, que las funciones cognitivas no se restringen a nuestros cerebros, sino que se propagan al mundo, que es más o menos lo que decías de Roger Bartra, y pues eso nos permite tener, pues así como muchas herramientas también aumentan nuestras capacidades sensoriales, pues no sé, telescopios, microscopios, que sin esas herramientas no podemos percibir muchas cosas o distintos tipos de sensores, pues con estas herramientas cognitivas no podemos pensar cosas que ahora ya podemos pensar o hablar de cosas de las cuales antes no podíamos hablar. Y creo que lo curioso es que todo esto pues cuestiona muchas ideas que, pues no sé, en nuestra cultura occidental centrada en el individuo, pues como que son difíciles de mantener, porque al final de cuentas ¿dónde queda nuestra individualidad? ¿Dónde termino yo y dónde empieza el mundo? Que, pues hasta en el lenguaje como que es muy tajante esta diferencia de que, pues, esta es primera persona, esta es segunda persona, esta es tercera persona. Y, pues, todo esto que descubrimos o que entendemos un poco mejor, gracias a las ciencias de la complejidad, pues diluye un poco estas fronteras y no es que, digamos, no sea útil hablar de, digamos, de distintas personas, ¿no? Pero la frontera se vuelve mucho más permeable, yo creo. Sí, 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 yo creo que ese es el gran cambio. Fíjate que yo entendí hace tiempo, cuando tenía unos veintitantos años, en Washington me invitó a comer una amiga japonesa que conocí ahí en Washington, y estábamos en la casa de sus padres, y entonces, pues, era una comida japonesa, ¿no? la que me estaban ofreciendo. Y, pues, uno que se siente un poquito progresista, pensaba que nosotros ya no somos tan individualistas en términos occidentales, porque estamos tratando de entender otras ideas, ¿no? Y estábamos en la comida, y cuando ya terminé, pues, me llené. Yo dije, muchas gracias, al siguiente platillo yo ya no, ya nada más no podía. Y entonces ahí recibí mi primera lección de lo que quiere decir individualismo. Porque resulta que, me explicaron muy amablemente, los papás de esta amiga eran diplomáticos, me explicaron que en Japón, mientras el otro está comiendo, tú no dejas de comer. Mientras el otro está bailando, tú no dejas de bailar. Y entonces, eso es un concepto que en Occidente, a pesar de que nos consideremos que, no, ya no somos tan individualistas, no llegamos a entender todavía lo que en Oriente quiere decir esta idea de comunidad y de colectividad en la que individualismo es que si tú ya no quieres bailar, te paras y dejas de bailar cuando todos estaban bailando, ¿no? Entonces, bueno, no estoy hablando de que... O beber. ¿Eh? O de beber. Y por eso los viernes en la noche todos acaban borrachísimos. Exactamente. Y no estoy diciendo que esto sea superior o no superior, hay algunas ventajas que tiene también ese individualismo, pero el concepto de colectividad que se tiene en otras culturas es completamente distinto. Y creo que una de nuestras grandes tareas es tratar de entender cómo se vive en esas otras culturas que para nosotros, de alguna manera, a veces todavía resultan ser, pues, como si fueran de extraterrestres, de verdad. Cuando uno va a la India, te das cuenta de esto, ¿no? Pues, una de las cosas que, pues, extraí o generalicé un poco de mis investigaciones de doctorado, pues, trabajando con sistemas autoorganizantes, es que cuando la integración a nivel del grupo, en este caso a nivel social, aumenta, las libertades o los... Pues, sí, la... Pues, sí, digamos, las libertades de los individuos se reducen, pero su supervivencia aumenta. Y antes de eso, como que no hacía esta distinción entre lo que es bueno para mí y lo que es bueno para el grupo. Y es que muchas veces lo que nosotros queremos como individuos no es necesariamente lo mejor ni para el grupo ni para nuestra sustentabilidad. En el sentido de que, como individuos, podemos querer tener libertades, pero, en general, esto va en contra de nuestra supervivencia. Y no me había dado cuenta de que esto es diferente. O sea, una cosa es lo que queremos hacer, lo que nos da felicidad, y otra cosa es lo que asegura nuestra supervivencia. Y en la naturaleza y en las sociedades, muchas veces, esto no es la misma cosa. Entonces, pues, lo ves con las hormigas. Si fueran individuales, pues, no estarían sacrificándose por el bien de la colonia. Y lo mismo sucede en muchas sociedades humanas y otros animales, donde la meta grupal no es tanto para satisfacer necesidades individuales, sino para perdurar la especie. Que, pues, bueno, esto ya se había notado desde hace siglos. Pero cuando tenemos constantes dudas existenciales sobre cuál es el propósito de nuestra vida, pues, muchas veces nos vamos con la idea de las metas que nos hacen felices, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace felices? Y más aún tenemos esta idea de que, pues, es como algo a lo que llegamos y una vez que llegamos ahí ya vamos a ser felices. Entonces, también esta idea de que es un evento más que un proceso, no sé, el sentido de la vida o el objetivo de la vida, creo que todo esto, pues, a la larga genera más infelicidad. O sea, que en muchos casos yo siempre he creído que el sueño americano es excelente para la economía, terrible para los individuos, ¿no? Porque siempre, o sea, nunca lo alcanzas, pero te motiva a exprimirte hasta que ya no puedes más y eso beneficia a la economía estadounidense. No necesariamente el bienestar individual ni colectivo ni social, pero económico los méritos se ven muy bien. Y, bueno, ahora podemos ver todas las implicaciones negativas que tiene este estilo de vida, ¿no? Sí, es que yo creo que había que distinguir entre el sueño americano y los sueños de la tribu, que son los sueños colectivos. Son los sueños que, de alguna manera, están presentes en nuestra literatura, en nuestro arte, porque nos están recordando que somos, de alguna manera, una soledad acompañada. Es decir, estamos, de alguna manera, más trenzados, que eso es lo que nos revela las ciencias de la complejidad. Y ahora que estabas reflexionando sobre el problema de lo individual y lo colectivo, creo que la pandemia nos ha colocado como nunca ante este dilema, ¿no? Este, si nosotros procuramos cuidarnos y restringimos nuestras libertades, entre comillas, estamos cuidándonos y estamos ayudándonos a sobrevivir. Y aquí estamos, entonces, hablando de este dilema tan interesante que yo creo que sí tiene soluciones en las que ni debemos de jugar a una libertad a ultranza ni a una colectividad que, de alguna manera, castre los mejores impulsos de inteligencia y de imaginación. Y creo que abrazar esa paradoja es uno de los problemas que tenemos, porque no podemos pensar más que en términos binarios. Digamos, por decirlo así, tenemos una lógica de sí o no, como en términos de computación, ¿no? Binarios. Cuando podríamos tener una lógica cuántica, digamos, que abraza las dos posibilidades. Y, por supuesto, esto lo estamos investigando en el mundo de lo diminuto, de lo pequeño, y nunca hay que generalizar hacia los niveles en donde ya no existe la lógica del funcionamiento de la naturaleza que se refleja en los átomos. Pero estamos hechos de átomos y al final del día también creo que podríamos extraer las lecciones que nos plantean estos comportamientos de la naturaleza en términos de tener una lógica que sepa abrazar las paradojas en vez de rechazarlas, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que hice durante la licenciatura fue una lógica que permite paradojas. Ah. Como se extiende la lógica difusa y te permite manipular paradojas. Y esto, pues, me recuerda la definición de Scott Fitzgerald de inteligencia. Dice, la inteligencia se da cuando en la mente se pueden tener precisamente un pensamiento contradictorio. Una prueba de ello es que la humanidad sabe que está perdida y sin embargo hace todo lo posible por salvarse. Sí, sí. La prueba de Turing para Fitzgerald es si puedes manejar paradojas eres humano. Si no, no. Entonces, creo que sí va por ahí. Y pues sí, muchas de nuestras situaciones humanas son contradictorias. Y pues sí, el tipo de lógicas que manejan paradojas se llaman para consistente. Y hay varias. Y sí, no necesitan ser cuánticas. Exacto. que nos gustaría que no hubiera contradicciones porque eso facilita muchas cosas. Es una cosa. Que no haya contradicciones. Es muy diferente. Se llama Fossilogic, ¿no? La lógica difusa sí es consistente porque lo que te permite es tener un grado de verdad. Entonces, en lugar de tener cero, uno, cero, falso, uno, verdadero, tienes un valor entre cero y uno. Entonces, puedes tener punto tres o punto siete o punto nueve. Y pues eso tiene muchas aplicaciones en computación. Sí, eso es fascinante. Y fíjate que uno de los primeros en adelantar esto fue Niels Bohr, ¿no? Decía que lo opuesto a una gran verdad puede ser otra gran verdad. ¿No? Eso lo decía Niels Bohr que curiosamente en su escudo de armas porque él fue condecorado en Dinamarca su escudo de armas tenía el yin yang del tao. Eso es muy interesante porque nos habla de uno de nuestros grandes físicos que revoluciona realmente el pensamiento científico, abraza esta lógica de la paradoja y nos habla precisamente de la complementaridad que es otra forma de hablar del mestizaje con el que comenzamos esta conversación. La complementaridad. Yo soy yo y mis bacterias. Yo soy yo mis neuronas y las neuronas del otro. ¿No? Y este y abrazar esa paradoja pues es algo que siempre se había dado ya en la poesía. Es curioso porque precisamente ahí es donde el pensamiento del arte también nos ayuda a expandir nuestras capacidades cognitivas. Walt Whitman decía me contradigo qué bien me contradigo soy tan vasto que en mí caben multitudes. Sí. Sí. Y oye tú qué opinas bueno ya tiene varios años este libro de Stephen Pinker de Better Angels of Our Nature que acumula datos de que pues la esperanza de vida ha ido mejorando bueno no solo Pinker ¿no? Hay creo que our world in data que digamos ahorita ha sido útil con datos de la pandemia y demás pues ha juntado datos y pues si uno ve como que las tendencias de a lo largo de la historia pues ha ido mejorando nuestra condición individual considerablemente ¿no? Hace 200 años como el 90% de la humanidad estaba en pobreza extrema ahorita es como el 10% algo similar con el analfabetismo hace 150 años era como el 90% ahorita es menos del 10% la pobreza extrema ha reducido la desigualdad ha aumentado y también es un poco como lo interpretas si obtienes una imagen positiva o negativa ¿no? porque si ves la esclavitud pues nunca había habido un porcentaje de la humanidad tan bajo en esclavitud pero si ves el número total de esclavos nunca había habido tantos esclavos como ahora entonces es un poco como si cuentas las muertes de coronavirus totales o por millón de habitantes sí 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 yo creo que ahí estamos con este y me acuerdo que cuando vi estos datos este que han sido recogidos por otros autores tienes el problema de que como que no no sabemos dimensionar lo que estamos viviendo plenamente y esto habla de cómo el prejuicio también forma parte de tus expectativas y de cómo estás sintiendo que estás viviendo este siglo 21 lo que me queda claro es que es cierto que en algunas variables ha habido un progreso sin duda pero en otras digamos que se han disfrazado de otro de otro ropaje este recuerdo que Vicente Leñero hizo un reportaje muy interesante en Cuba hablando de la religiosidad que se había digamos por decirlo así prácticamente erradicado en Cuba las instituciones religiosas ya no formaban parte de lo que antes este estaban en esa conciencia colectiva pero con mucha inteligencia él vio cómo eso se había trasladado al museo y cómo la reverencia y silencio que tenías al entrar a una iglesia o un templo se trasladaba ahora al museo en donde los objetos sagrados eran las armas con las que se logró el cambio y la transformación en Cuba entonces esto quiere decir que hay avances pero también está una mentalidad que no logra transformarse del todo y creo que ese es uno de los grandes retos que había planteado precisamente Sam Pitroda el fundador de las telecomunicaciones de la India decía que el gran problema que vivimos es que tenemos una mentalidad del siglo XIX procesos del siglo XX y necesidades del siglo XXI y creo que ahí estamos entrampados ha habido avances sí sin duda pero el problema es un problema de cambio de mentalidad y creo que ahí esto esto es muy importante porque aunque incluso la ciencia nos ha abierto paradigmas de integración nuestra percepción no está a la altura del conocimiento intelectual que estamos ganando no se ha estado permeando en la conciencia colectiva precisamente esta idea de que estamos más entrelazados y que ese entrelazamiento también nos ha dado algunas condiciones mejores aunque ni siquiera las podamos apreciar del todo pero lo peor del asunto es que no nos conceptualizamos todavía en esos términos de integración con la naturaleza y con el otro no estamos a la altura de nuestro conocimiento intelectual sí porque también depende de qué indicadores veas creo que salud es uno muy claro digamos la mortalidad infantil ha bajado las muestras maternas esperanza de vida ha aumentado a nivel global entonces eso pues sí es una tendencia clara tendencia económica también pero después podríamos pensar bueno y la gente es más feliz ahora o hace 100 años y pues es muy difícil de medir porque bueno es difícil de medir ahora y todavía más difícil de medir antes porque es algo subjetivo y también pues aún las medidas que han ido mejorando pues no se sabe si esa tendencia sigue indefinidamente o si pues hay algo que pues cambie esa tendencia y pues una de esas cosas que podría cambiar la tendencia es algo que se ha ido pues notando desde hace décadas que pues digamos ahorita obviamente el impacto de la pandemia es muy fuerte en salud no tanto porque pues digamos la de hace 100 años fue mayor y pues en los 50 60 hubo pandemias de influencia con con mortalidad similar a la que estamos teniendo pero pues como que se asumía que no pues que era normal y pues sí que mal pero no teníamos las herramientas para enfrentarla y ahora ahora que sí tenemos las herramientas para enfrentarla es que nos ponemos oigan pero por qué no hacemos más antes simplemente no aunque quisiéramos no sabíamos siquiera qué era lo que estaba pasando y pero pues viene un impacto económico a nivel global muy fuerte que probablemente aumente las diferencias la desigualdad social y pues después de ese impacto económico pues sigue el cambio climático entonces pues es un reto como civilización porque es algo que nunca habíamos enfrentado y pues puedes acudirnos de una manera tal que sea un retroceso en estas tendencias que llevan siglos en las que podríamos hablar de progreso que obviamente tiene sus altibajos no sé por ejemplo el racismo en Estados Unidos pues ha ido teniendo sus altibajos es como una montaña rusa y entonces pues es muy difícil saber si en 100 años va a estar mejor que ahora o no fíjate que esto que tú estás planteando es muy importante porque yo 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 lo lo visualizo en términos de lo que García Márquez podría haber llamado el virus del olvido en 100 años de soledad él habla de una pandemia también le llama la peste del insomnio y del olvido y en esta pandemia él empieza a plantear como lo primero que empiezan a borrarse son las memorias de la infancia y después se empiezan a olvidar los nombres de las cosas y entonces llega el momento en que en Macondo para recordar que los nombres de las cosas la gente empieza a utilizar hisopos entintados en donde pone los nombres de las cosas en una cacerola pone el nombre de la cacerola para que no se le olvide y así va tratando de tener una vacuna contra el olvido y lo que pasa es que el olvido sigue progresando hasta que llega el momento en que se olvidan las funciones de las cosas y con cierto sentido de humor e ironía García Márquez plantea que entonces por ejemplo a una vaca se le tiene que poner un letrero que dice esto es una vaca y entonces dice en las mañanas en las madrugadas se le ordeña da leche y a la leche se le calienta y se le pone café y se toma café con leche porque ya se habían olvidado todas las nociones y hasta que llega el momento en que eso tampoco sirve se va olvidando progresivamente la noción de cuerpo la noción de identidad la noción del ser yo creo que algo muy poderoso está planteado en esa imagen de García Márquez que tiene que ver con lo que estamos viviendo precisamente alrededor de la pandemia nos hemos olvidado de nuestro entorno no sabemos nombrarlo no sabemos reconocerlo por eso tenemos los problemas de cambio climático no sabemos en nuestro individualismo extremo reconocer otra cosa que no sea nosotros e incluso nosotros ya no sabemos de qué estamos hechos y cuál es nuestra complejidad y entonces creo que definitivamente el reto del siglo XXI lo planteó muy bien Yuval Harari él señaló algo que tiene resabios budistas muy interesantes lo que lo que plantea Harari es que estamos teniendo una revolución tecnológica y científica tan grande que que sin embargo no alcanzamos a decodificar y asimilar en nuestro cuerpo porque los cambios están siendo impulsados por inercia y no sabemos entonces los los cambios que queremos no 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 nos damos una pausa para plantearnos una agenda para el siglo XXI y decir sí pero el cambio lo queremos orientar por aquí o este simple y sencillamente vamos llevando vamos siendo llevados por esa inercia y entonces él ponía dos puntos que me parecen geniales para hablar precisamente de de si esto nos va a llevar a algo a una transformación que sea importante o si vamos a quedarnos a quedarnos atrapados en en este círculo vicioso en el que hemos estado viviendo y él decía que hay solamente dos parámetros para saber si 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 lo que estamos haciendo es es este es algo que que realmente nos va a ayudar y hablaba de sufrimiento y felicidad si el cambio implica sufrimiento eso es lo que estamos hablando en términos de realidad la realidad es sufrimiento o la realidad es felicidad y esos son parámetros que tenemos que enfrentar claramente porque decía por ejemplo si hay una nación no sufre una nación es una metáfora está hecha de individuos pero son los individuos los que sufren un banco no sufre son conceptos abstractos y no nos damos cuenta cómo rebota eso al final del día en la felicidad o el sufrimiento de los seres humanos específicos que eso es lo que creo que tenemos que ver precisamente como el gran reto que nos plantea este siglo XXI yo me pienso yo pienso que por otro lado tenemos herramientas como nunca las hemos tenido pero que implican de verdad el ponernos a pensar cómo esa inteligencia colectiva que sí está ahí a lo mejor nos puede dar también salidas que no son las que las que hubiéramos imaginado tú por ejemplo en términos de de el estudio de los procesos de autoorganización estás dando cuenta que tenemos herramientas como nunca habíamos tenido pero el problema es visibilizarlas porque uno de los grandes problemas es que si no sabemos como sociedad que tenemos esas herramientas no vamos a utilizarlas y entonces un problema es tenemos esa inteligencia colectiva tenemos computadoras tenemos voluntad imaginación memoria pero hay que visibilizar pero también esto que mencionabas de la epidemia del olvido creo que lo podemos atar con esta idea de la mente extendida porque al final de cuentas cada vez dependemos más de nuestra tecnología para nuestra vida diaria ya no memorizamos teléfonos ya no recordamos que tenemos citas porque todos lo apuntamos en asistentes digitales que nos están recordando cómo hacer las cosas ya no necesitamos memorizar una ruta porque le pedimos a Waze o a Google Maps que nos digan cómo llegar ya no necesitamos aprender recetas de cocina porque cuando la necesitas pues le preguntas a internet cómo hacer lo que sea entonces por un lado esto nos da superpoderes digamos podemos hacer mucho más de lo que podíamos hacer pero por otro lado también está atrofiando las capacidades de hacer lo que hacíamos antes de manera un poco no sé si lo más rudimentaria pero digamos con nuestras propias facultades entonces si en un momento pues perdemos esta tecnología o esta tecnología sufre alguna disrupción pues bueno obviamente no va a ser un gran impacto porque rápidamente podríamos aprender a hacer muchas cosas que ahorita no estamos acostumbrados y pues mientras aumente más la automatización y la robotización de distintas tareas monotonas pues esto va a tender más en esa dirección y bueno pues hay comunidades no sé los los en Estados Unidos y demás que pues rechazan esta tecnología entonces podemos estar seguros que por lo menos la especie va a perdurar mira es es muy interesante lo que estás diciendo porque García Márquez tiene la solución en cien años de soledad de repente aparece el gitano Melquiades con una maleta llena de frascos y en uno de los frascos de múltiples colores hay un frasco que tiene la luz de la memoria entonces entonces yo creo yo creo que el reto es cómo extender nuestras posibilidades sin perder nuestra memoria porque creo que ahí estás planteando un punto importante es decir la extendemos pero no dejamos de ser memoriosos me acuerdo que George Steiner decía que lo más importante es saber que cuando tienes las grandes expresiones poéticas que están en un libro está muy bien que estén en el libro pero si las memorizas están en tu cuerpo están en tu cerebro están en tu imaginación y aunque puedes googlearlas perfectamente si están también en ti creo que estaríamos hablando de dos cosas muy interesantes por un lado utilizar las herramientas externas que tienen por decirlo así un poder bruto mucho mayor que el que tiene nuestro cerebro para procesar informaciones de minería de datos pero por otro lado esto no quiere decir que no tengamos que digamos actualizar nuestros cerebros hay un reto doble es por un lado la tecnología externa y por otro lado la tecnología interna digámoslo así entre comillas que implica el volver a recuperar nuestra memoria que implica una educación en donde aceptemos la lógica paradójica porque si hasta las computadoras la están aceptando resulta que nosotros todavía no estamos a la altura de estas gradaciones como tú estás diciendo que me parece fantástico entre el 2.5 y el 3 entre el 2 y el 3 hay 2.5 en fin esto que creo que es fundamental hoy en día y que habla entonces también de un cuidado de silencio un cuidado de procurar entender las herramientas internas que tenemos y el reducto de la libertad que más que nada creo que tiene que ver con un espacio de la intimidad que debe de ser preservado y curiosamente si estamos hablando del bien común incluso puede ser compartido estamos hablando de los sueños de la tribu pero me parece que estás dando en la diana al plantear que no es nada más un problema de memorias externas sino es un problema también de memorias internas el que tengamos estas posibilidades de las computadoras a mí no me deja de fascinar pero cuando hablamos de que nuestro cerebro tiene 100 mil millones de neuronas y no las podemos aprovechar con el potencial que tienen entonces creo que estamos hablando de que hemos desperdiciado algo muy importante en nuestra educación y que también tiene que ver con nuestros afectos que tiene que ver con nuestros mundos internos que tiene que ver con nuestra intimidad que tiene que ver con compasión y que tiene que ver con ese espacio en donde precisamente se juegan la felicidad y el sufrimiento sí y luego hay algunos autores que dicen que pues esta parte llamemos la mente interna digamos opuesta a la mente extendida pues que la inteligencia artificial pues pronto va a poder hacer ese tipo de procesamientos entonces pues ya nos vamos a volver prescindibles pero pues todo eso son especulaciones y lo que he visto y también hace un par de semanas una conferencia tanto Melan y Mitchell como Tina Elias y Rad pues platicaron sobre los límites de la inteligencia artificial actual y aunque tienen capacidades sorprendentes pues realmente no entienden el significado ni conceptos entonces pueden generalizar patrones estadísticos pero dependen de qué es lo que les das para que aprendan y no pueden generalizar entonces el ejemplo de esto es que un auto autónomo bueno los algoritmos que usan un auto autónomo no sirven para manejar una moto autónoma o un avión autónomo o alguna otra cosa ya no digamos para jugar ajedrez de manera similar pues un algoritmo que juega ajedrez pues juega muy bien ajedrez pero no hace nada más entonces creo que mucho de lo que hacemos con nuestra mente interna son procesos creativos que pues básicamente mezclamos memorias intuiciones sueños conocimiento serendipia y pues la mayoría de las veces salen puras tonterías de ahí pero de vez en cuando sale algo brillante y creo que si podemos combinar eso con la mente extendida pues no sé el producto al final va a ser mejor que si no tuviéramos ninguno de los dos en el sentido que si nos basáramos solo en los recursos externos que tenemos en la tecnología o si nos aislamos de eso y solo confiamos en nuestras habilidades fisiológicas es que creo que estás entrando también al grande problema de plantear qué es la conciencia y la inteligencia humana y claro ahí hay un borbotón de como tú decías pistas en falso y todo lo que tú quieras pero hay algo que también no es deductible a la computación de acuerdo con Roger Penrose Roger Penrose decía que que lo que pasaba es que la conciencia en ese espacio íntimo de libertad en ese espacio que puede que puede entender que entiende y no simular que entiende que entiende que es una distinción muy importante podemos tener simulaciones que prácticamente te ponen al borde de pensar mira que inteligente lo que está aquí enfrente de mí en esta máquina pero pero el entender que se entiende o el experimentar la belleza por ejemplo plantea Roger Penrose eso es irreductible al cómputo y entonces ahí estamos hablando también de algo que tal vez también nos podrían enseñar las culturas orientales que tiene que ver precisamente con cómo explorar estos espacios internos digamos que en occidente nos volcamos al exterior y en oriente hubo también ciertas orientaciones al interior y en medio de las dos culturas mucha basura tanto en un lado como en el otro pero ese ruido digamos me acuerdo que había un proverbio en Duke que a mí me fascina que decía que dice cuando tengas una mosca en la nariz quítate la mosca no te cortes la nariz y creo que eso es aplicable tanto al desarrollo de las tecnologías externas en occidente como a la valoración de lo que verdaderamente oriente puede contribuir en términos del conocimiento de estados más quietos y profundos de la conciencia que por lo general no exploramos o estados más expandidos de la mente pero en el interior así como hay una expansión de la tecnología hacia el exterior en el interior me acuerdo que Yuval Harari también decía que hemos pensado que el homo sapiens es igual a Homero Simpson y entonces el problema es que no tenemos gradaciones a mí me parece muy interesante este término porque tiene que ver con esta lógica difusa de la que se ha estado hablando entre el 2 y el 3 hay 2.5 bueno que quiere decir que en términos de nuestra conciencia y la calidad de percepción también hay gradaciones que no hemos no hemos experimentado del todo conocemos a la conciencia en sus estados más aberrantes y disturbados cuando está completamente alcoholizada cuando está en problemas de distorsión pero conocemos los estados más refinados de la percepción a los cuales por ejemplo se asomó Aldous Huxley o a los cuales intentó conocer de alguna manera Abraham Maslow al hablar de las experiencias cumbre las experiencias de la felicidad estamos hablando de gradaciones de sufrimiento y de felicidad que no conocemos del todo y en todo caso creo que nuestra cultura se ha identificado más con las gradaciones del sufrimiento pero no con las de la plenitud y esto tiene que ver con un acondicionamiento cultural en donde por tradición judeocristiana se nos facilita muchísimo la culpa el que somos pecadores y despreciamos las felicidades ahí hay un problema cultural muy importante que también creo que tendremos que enfrentar lo cual no quiere decir que no tengamos responsabilidad ética porque eso a veces también está imbricado con el problema de la culpa pero esta negación de la felicidad que hacemos sistemáticamente en nuestras culturas creo que es también uno de los grandes impedimentos para ver dónde hay felicidad incluso en las cosas pequeñas decía Elías Canetti solo por los colores ya valdría la pena vivir eternamente sin tener que abocar trascendencias Pues por todo lo que dices como que empiezo a pensar que cuando tratamos de evaluar si en nuestra civilización ha habido progreso o no en el sentido decimos mejorado o empeorado pues esos juicios están atados necesariamente pues a un a un concepto de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y a una medida y y creo que como siempre podemos decir que bueno si una medida ha aumentado pues su inversa ha disminuido y que es mejor que una haya aumentado que una ha disminuido y depende mucho del contexto entonces creo que todas todas estas discusiones de si estamos mejor o peor que antes pues dependen de sobre las variables que 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 hagamos la comparación pero si tomamos una visión un poco más abstracta si podemos decir bueno ha habido cambio eso eso no se puede dudar y entonces aquí tomando un poco ideas de filosofía budista si nos enfocamos simplemente en el potencial que hay en el universo de que pueda haber este cambio y esta evolución pues entonces nos quedamos con eso y ya no importa si para alguien ese cambio fue bueno y para alguien ese cambio fue malo sino que pues siempre ganamos ¿no? entonces es como somos la casa en el casino no quien tiene suerte buena suerte o mala suerte y pues la casa siempre gana sí 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 y este y y también eso tal vez permita darnos cuenta de las cárceles perceptuales que tenemos los paradigmas en donde nos nos movemos creo que todos somos prisioneros de nuestro tiempo de las ideas de nuestro tiempo y tal vez el trabajo consiste en liberarnos o por lo menos entender que nosotros también estamos de alguna manera filtrando la realidad con una serie de paradigmas e ideas que nos plantean que que no estamos que 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 eso no es no es no es la forma completa de mirar lo que está enfrente de nosotros eso creo que es muy importante tú sabes que yo escribí un libro que se llama Gato Encerrado que es para niños pero realmente es para todos y la idea central es precisamente que los gatos cuando apenas acaban de nacer no tienen desarrollados los nervios ópticos y entonces si los colocas en unas cajas en donde tienen nada más líneas horizontales cuando salgan de la caja siempre se van a tropezar con las patas de las sillas y de las mesas porque ya no pueden verlo vertical creo que a los seres humanos nos pasa un acondicionamiento similar creo que los instrumentos de la ciencia y del arte son liberadores de las cajas en donde siempre nos movemos y creo que ese es el gran reto precisamente para el siglo XXI sí perfecto muy bien pues qué gusto charlar contigo siempre sí muchas gracias disfruté bastante y pues espero que pronto podamos tomarnos un café otro café en vivo claro que sí claro que sí mi querido muy bien muchos saludos a la familia gracias igualmente un abrazo abrazo gracias 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 Gracias.